Las ciudades Las ciudades conllevan el amor Y conllevan el odio Y allí Se produce el hervidero que es el mundo Esta canción surge De esa De ese remolino Así que todas las ciudades Están en esta canción Buenas noches, Pekín Buenas noches, Río de Janeiro Buenas noches, Tegucigalpa Buenas noches, Cuernavaca Buenas noches, Marrakech Buenas noches, Oslo Buenas noches, Zápez de Azul Buenas noches, La Paz Buenas noches, New York Buenas noches, Lima Buenas noches, DF Buenas noches, Sinaloa Buenas noches, Los Ángeles Buenas noches, Manaos Buenas noches, Madrid Buenas noches, Piñalma, carajo Buenas noches, La Paz Buenas noches, Rosalía Música En esta muda ciudad Todo el tenecerá Mandando los corazones Mandando los corazones En esta sucia ciudad No hay que seguir ni parar Si no me pones corazones Si no me pones corazones No quiero salir a fumar No quiero salir a la calle 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 No quiero salir a fumar No quiero salir a la calle 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 No quiero sanero Matan los puros corazones 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 Ok Música 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 Música